Su interpretación es muy profunda Me pregunto de dónde vienen o qué quiere decir Reacción con Cami Vocalis Hoy me han recomendado esta canción nueva de Mon Laferte Obra de Dios Creo que es una de su última discografía Hecha por ella Ahora ella es su misma jefe Es quien crea todo esto Así que vamos a ver Yo soy la reina Fragilidad Oh, mon diego Mirada perdida, boca desafiante, deseo lactante en un sexo casual Siempre estaba sola de negro elegante en un velo brillante de fragilidad Me regalo placer, yo soy obra de Dios, yo soy obra de Dios Y otra vez estoy llorando Pero esa vez estoy mejor Ya caminé, cielo rosado Y hoy ya se desperté Ahora voy a reinar En la oscuridad Bueno, está muy interesante Hay muchas cosas aquí en este video Lo que llevamos Que me llamaron mucho la atención Al principio estaba como cantando Con una voz bastante aguda Pero no con voz abierta Sino como si fuera un falsete Después empieza el ritmo Que es como un trap Diría yo Interesante Interesante No pensé que esta canción iba a ser así La letra estoy tratando de prestarle atención Y también el video Lo que quiere mostrar Vamos a ver qué más nos va a traer Ustedes me irán dejando saber en los comentarios Qué opinaron ustedes Y también me cuentan que de pronto saben más que yo Así que sigamos viendo Oh, 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 oh En la oscuridad Oh, 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 oh Mis tempestades jugando ajedrez Ya no temo envejecer A veces lloro en las mañanas Evita el drama Y otra vez estoy llorando Pero esa vez estoy mejor Ya caminé, cielo rosado Ya se cedé, ahora voy a reinar En la oscuridad Hay muchas cosas que me pregunto de dónde vienen o qué quiere decir ella con lo que nos está mostrando en las imágenes Pero me parece que Mon Laferte es un artista que es muy versátil y ha traído muchas interpretaciones increíbles de músicas, baladas, pop Y me gusta que también nos esté mostrando otro lado, otra faceta de ella Su voz es muy amplia es capaz de llegar a tonos increíbles altos, bajos su interpretación es muy profunda y me parece muy bien que esté tocando también este tipo de género algo distinto, una propuesta distinta eso habla muy bien de ella porque sería muy aburrido escuchar un álbum completo de lo mismo en cambio me gusta que esté tratando de tocar o llegar a otras partes también de pronto llegando a otro tipo de generación, otro tipo de público pero sobre todo dejándose llevar de lo que ella siente de su música de lo que ella quiere escribir creo que esto habla muy bien de ella como artista y cuando te iluminas escribiendo una pieza musical pues no estás pensando en que le tenga que gustar a todo el mundo sino que estás pensando en mostrarle a las personas como tu esencia lo que tú quieres un mensaje que tú quieras llevarles y creo que podría decir yo que esto es lo que ella está tratando de hacer con este nuevo álbum que he leído por allí que ha sido un poco problemático muchas opiniones encontradas entre fans pero por lo que estoy viendo ahora me gusta sigamos viendo y otra vez estoy llorando pero esta vez estoy mejor ya caminé ya caminé cielo pasado yo ya no sé perder ahora voy a reinar en la oscuridad en la oscuridad en la oscuridad bueno bueno gracias a los que me recomendaron este video para mí interesante algo distinto una propuesta nueva de Mon Laferte quien tiene una voz increíble capaz de cantar cualquier tipo de género la he escuchado cantar y hacer dúo con otros grandes artistas y creo que está experimentando otros géneros lo cual está está genial ya que su capacidad vocal da para esto para cantar cualquier tipo de género porque si fuera limitado pues se tendría que mantener en un solo tipo de música me quedan muchas preguntas sobre el video sobre todo sobre el video y quiero que ustedes me cuenten un poco más en los comentarios que me expliquen un poco más sobre el significado detrás de de todo este de todo este video de toda esta producción pero me gusta mucho su voz me gustó mucho el ritmo creo que estamos escuchando un tipo trap pero le agrega algunos instrumentos que le dan una vibra un poco distinta durante la canción hace algunos coros al fondo susurra y y a veces también está cantando como en otro idioma creo que es francés creo que todo esto hace parte de lo que es el arte de hacer música de de poner tus intenciones tu talento y tu imaginación a flote y y creo que es algo increíble así que déjenme saber ustedes en los comentarios qué tal les pareció este video de Mon Laferte obra de Dios vayan a suscribirse al canal de ella y vayan a suscribirse a mi canal denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos y nos vemos en la próxima bye bye